La serie de los Simpsons, estrenada en 1989, supera ya los 574 episodios y contando. Es una serie animada que nos ha hecho sonreír y de igual manera también nos ha aportado cosas curiosas y extrañas, como esta que te presento hoy. Como tú bien lo sabes, si eres aficionado de la serie, cada intro tiene una peculiaridad, solo que después de bastante tiempo han surgido tributos, como el que hizo Banksy, retratando a los Simpsons de una manera un poco más bizarra. Ahora esa introducción ha recibido una interpretación todavía más surrealista, y por decirlo así, paranormal. Es como si el mundo de los Simpsons se hubiera trastornado y después de varios giros en 360 grados, hubiera vuelto a su estado original, solo que con varios jalones y transformaciones, que convierten a esta visión en una de las más escalofriantes y memorables en la era contemporánea. Justo en el segundo 44, podemos apreciar, por extraño que parezca, por fracciones de segundo, el parpadeo de un pequeño infante. Podremos ver en esta secuencia que dura un poco más de un minuto, a Bart, a Lisa, a Maggie, a Marge y a Homero, transfigurados, amorfos y completamente temblorosos, además de su tétrico entorno, asimilando a alguno de los viajes psicodélicos más estrambóticos. ¿Quién sabe de dónde habrá salido este material? ¿Quién sabe si volveremos a ver una creación así? Sí, solamente puedo decir que esta es realmente una interpretación de los Simpsons verdaderamente singular, sin precedentes, el cual realmente se merece que le eches un vistazo. Te dejo en la descripción de este video, el enlace para que puedas ver la intro más escandalosa y original, que se le ha hecho como tributo a los Simpsons. Yo ya te conté lo que me parece a mí, prepárate para lo más raro que has visto hasta hoy día. ¡Gracias! ¡Gracias!